Lucía lo perderá todo y ésta será estafada por Miguel. Esta mujer está pagando cada una de las cosas que hizo. Primero, obviamente recibió el odio de toda la familia Vallejo. Y ahora el hombre que pensaba que la quería y que estaba con ella, de verdad, por amor, el padre de su hijo, la abandonó, se robó todo el dinero que ésta tenía. Y además de eso se fue con otra mujer. Pero lo que ustedes no se imaginan es que esta otra mujer también le pegará tremenda estafada a Miguel. El caso de Lucía es un caso muy triste porque ésta no sabe qué hacer con su vida, aunque acudió a Lucrecia que antiguamente era su amiga, terminaron peleando y hasta le terminó confesando de que había sido amante de Iván. Mejor dicho, Lucía está muy mal, pero ahí está pagando todas las cosas que ha hecho. Por eso en la vida uno tiene que tener mucho cuidado cuáles son los errores que comete porque tarde o temprano puede pagarlas y muy, muy caro.